Que suene fuerte la palma y que suene fuerte esa marcha, señoras y señores, copa en mano, legendario Pedro Klin, ahí viene, señoras y señores, que no callen los aplausos. Bien fuerte tienen que ser, Pachito, allí viene elevando la gran copa Pedro Klin, el principal protagonista de esta jornada, a quien hoy homenajeamos por tanta historia, tanta trayectoria, bienvenido, Lucas Auco, William Sousa, Gustavo Jardín, por el Brasil, ahí están los muchachos, ahí viene la gente de trabajo, que también tiene su merecido aplauso. Y así viene también la gente de trabajo, un perro también acompañando, qué cosa más campera, Sousa viejo, se viste de fiesta para aplaudir a este legendario, el Pedro Klin, trayectoria de los ruedos de jireteada, y la gente dijo, sí, me hago presente, Massimiliano Klin plantó esta fiesta imponente, para que la gente se lo lleve grabado en el corazón, seguramente, que va a ser así, jinetes argentinos, jinetes brasileros, muchas gracias por haberse llegado. Claro que sí, Pachito, para las cámaras de Tierra en Aucha, Paraná, Comandá, Simón de Cú, querido, bienvenido a la jornada, Che Guejacobo, vuestro jinete santafesino, Ángel Cachencho Klin, por Brasil, Lucas Auco, William Sousa, Gustavo Jardín, la gente de trabajo, caminando, recorriendo el predio de esta magnífica y única jornada festivalera. Y la gente de trabajo, que también le dijo que sí, al amigo Massimiliano Klin, vamos a estar presentes, vamos a estar colaborando, y acá está, vemos gente joven, chicos jóvenes de a caballo, los pingos bien arreglados, bien trusaditos, bien acomodados, bien ensillados como para presentarse en una fiesta, en una tremenda jineteada. ¡Gracias!